Mantuvimos la reunión convocada por el tema de infraestructura escolar con la presencia del Ministro Aguilera y sus subsecretarios que han venido a poder poner en un informe y a conversar con los gremios en un tono, la verdad, muy cordial, muy constructivo la situación del estado de los edificios escolares, las obras que ya se han ejecutado, las que están en ejecución y las próximas a iniciar con vistas al inicio del ciclo escolar 2021. Conforme con lo hecho y también con la postura de los sindicatos con quienes hemos conversado, ellos han traído algunas escuelas puntuales que por ahí se les fue respondiendo y bueno, ahora organizando cómo continuamos en este diálogo y chequeo entre lo que por ahí ellos plantean y lo que nosotros tenemos de manera de ir unificando la información. Ministro, ¿entiende que están en condiciones entonces de comenzar las clases y de llegar a marzo, por ejemplo? Estamos en condiciones el primero de marzo en iniciar el ciclo lectivo, sí. ¿Faltaría también un acercamiento desde el punto de vista económico? ¿Eso va a ser una próxima reunión? Será una próxima etapa. Por ahora hemos trabajado sobre el protocolo, sobre la infraestructura, en un ámbito realmente por lo menos cordial y constructivo, de escucha, de diálogo, que me parece que era algo que nos estaba haciendo falta a los gremios y a la cartera de educación. Trajo una carpeta del Ministerio de Infraestructura, una carpeta donde está visualizado todas las intervenciones que hizo en la provincia el Ministerio, con fondos propios del Ministerio y con fondos también del Ministerio de Educación que llegó a una totalidad de más de 500 millones invertidos en 2020, ahora 2021, en la parte de infraestructura escolar. Gracias. 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 Gracias.